Ideas y tips para iluminación en exteriores. Compartir momentos especiales en tu jardín o terraza siempre será más agradable si eliges la iluminación adecuada. Sigue estas recomendaciones. Ilumina los pasillos de tu jardín con postes de luz. Su instalación es rápida y son de gran resistencia al agua y polvo. Para ahorrar energía, puedes optar por postes o estacas solares. Durante el día recargan su batería y por la noche, otorgan una luz blanca y darán un nuevo estilo a tu jardín. Brinda un toque elegante a tu jardín con un empotrado a piso LED. Está fabricado de acero inoxidable, por lo que es resistente a las condiciones del clima. Puedes modular su iluminación gracias a su multivoltaje y acentuar la luz. Si tienes una pérgola en tu patio, instala lámparas reflectoras para aportar un ambiente diferente. Brindan luces multicolores y puedes ajustar su dirección gracias a su cabezal movible. Las series de luces aportarán un look cálido y romántico en tu terraza al anochecer. Son resistentes a caídas, agua y golpes, ya que están fabricadas en plástico. Para iluminar las escaleras exteriores o paredes, puedes instalar un empotrable de pared LED. Se puede usar en interiores y exteriores, ya que son resistentes a la corrosión. Elige la mejor iluminación para tu jardín. Encuentra todo lo que necesitas para iluminar tus espacios en Home Depot. Haces más, logras más.